¿Cuál es la posibilidad de la utilización del paso de james? La participación de empresarios es muy importante en este momento. Yo quería aprovechar y felicitar al vicegobernador, felicitar a la Secretaría Pymes y a los empresarios que están haciendo esa apuesta. Yo sé que todo esto es un sacrificio económico para la provincia, económico para los empresarios, pero tengo la seguridad de que ustedes están en el camino cierto. Creo que esto es más una etapa dentro de un proceso entre CISCO Sur y CODESUR. Creo que debemos esforzarnos para que este año podamos participar en forma un poco más activa en la feria de ustedes en Jujuy, que es una feria muy importante, y que Brasil está comenzando a descubrir el potencial, no solamente el potencial turístico de su provincia, sino el potencial de capital social. Ustedes tienen un capital social muy importante, una cultura muy importante. han traído aquí empresarios que tienen una visión de mercado trascendente y Brasil está dispuesto a colaborar en ese proceso, llevando inversiones y fortaleciendo cada día más la integración. ¿Imaginaba una comitiva de estas características la que llegó aquí? No, no, realmente me sorprendió y la lideranza de Juan Manuel Ortubeis, seguramente, y la disposición que tiene el gobierno de Salta por colaborar, no solamente por Salta, sino por la región. Aquí hay gente de Tucumán, Santiago del Estero, de Catamarca, bueno, de Jujuy, que me sorprendió mucho la cantidad de personas que hay, y el profesionalismo de cada uno de los empresarios. También destaco la presencia del diputado, que es del Consejo de la Microempresa, porque creo que es la forma de venir a tomar contacto con el mundo empresarial y el mundo político, y que muestra que Brasil está de cara y no de espaldas al norte argentino. Ahora, turísticamente, Jujuy y Salta les puede interesar a los brasileros por dos razones. La primera es que la moneda de ustedes es mucho más fuerte que la nuestra. Y la segunda, que en el año 2011, Jujuy y Salta van a ser subsedes de la Copa América. Si llega a jugar Brasil, vamos a ver gente de las que nos encontramos acá en este momento, en nuestras tierras. Yo creo que lo más importante en este momento, en relación al turismo, es que Brasil no conoce el norte argentino. Y el norte argentino tiene un potencial turístico muy, muy importante. Obviamente que si se produce juego de fútbol, esto va a ayudar mucho para la divulgación del local. Y yo creo que, más que la Copa América, es uno de los encuentros más importantes. Yo creo que ustedes están en el camino cierto. Yo creo que ustedes ahora tienen que trabajar un poco más en Curitiba, en Florianópolis, en Río Grande del Sur, que es un mercado de casi 60 millones de personas y que a través de la transversabilidad que Andes está haciendo desde Salta, Jujuy a Puerto Iguazú, puede llegar a haber un contingente importante de brasileros que a partir del turismo pueden ir a llevar inversiones a la provincia. Es un proceso lento. Es un proceso lento, pero es un proceso que ustedes están iniciando o conduciendo con mucho profesionalismo y que creo que los resultados van a venir a corto plazo. Teniendo en cuenta que usted nació en la Argentina, ¿podríamos decir que vio la luz en nuestro país, pero se iluminó en Brasil? Vamos a decir así. Lo que pasa es que Brasil tiene un proceso de institucionalización muy fuerte. Es decir, las instituciones son sólidas independientemente de las personas y existen políticas de Estado, independientemente de partidos políticos. Existen instituciones que defienden la microempresa, instituciones que defienden a los abogados, que defienden a las clases y que eso hace que las personas pasen y las instituciones queden. Yo tuve la suerte de venir a Brasil ya mucho tiempo y, bueno, me gustaría poder llevar a la Argentina un poco de lo que Brasil tiene como una deuda que yo tengo con Argentina, ya que durante 25 años fui pago y formado por los impuestos de los argentinos. Tengo una deuda social con Argentina y fundamentalmente con el norte argentino. Sergio Longuey, presidente de la Cámara de Industrias de Mato Grosso 2 Sul, ha finalizado en cierta forma la parte de las reuniones que han mantenido con autoridades del gobierno de Salta, como autoridades del gobierno de Tucumán, Santiago Leterio, es decir, todo el noroeste argentino. ¿Qué efecto positivo encuentran ustedes en estas reuniones? Bueno, primero nos apresentamos aquí un poco la industria de nuestro Estado. Entendemos que estos empresarios que aquí vieran, conocerán lo que tenemos por aquí. Reunidos con el gobernador Juan Manuel Ortubey y nuestro gobernador André Puccinelli, en la parte de la mañana, definimos que vamos iniciar un acuerdo bilateral y ahí a área comercial de la Federación de las Industrias de nuestro Estado, con la área comercial de los empresarios que aquí están y otros que allá encontraremos, vamos a intentar hacer el primer acuerdo bilateral como muestra para tratarmos de este ambiente con Zicosur. Teniendo en cuenta que Jujuy, nuestra provincia, tiene el Paso de Hama, que es un paso que está en perfectas condiciones para salir a los puertos de Chile, ¿cuánto significado tiene esto para ustedes que quieren exportar hacia el mercado asiático? Yo creo que este es nuestro camino, nosotros hemos trabajado desarrollando parcerías y muestras para que los empresarios utilicen la logística que dispomos. Yo creo que cada vez más el sector privado, el sector empresarial, debe descubrir movimientos y crear acciones para que utilicen lo que tenemos y propor a las autoridades nuevas obras y nuevos investimientos que faciliten y escoar nuestra producción. ¿Qué es lo que quiere exportar Brasil? ¿Qué es lo que produce para que los otros mercados estén interesados en lo que ustedes hacen? Nosotros tenemos hoy sectores que se destacan como siderúrgico, ya utilizamos algunos portos, tenemos el sector de azúcar, tenemos el etanol que es producido aquí, tenemos la celulose que es producida aquí y debemos inclusive tener un incremento muy significativo en los próximos años. Enfim, a nuestra estructura, las nuestras carnes, el sector de alimentos, la industria está bien diversificada y necesitamos crear estas acciones para en parcería con nuestros empresarios porque entiendo que el sector privado es muy importante en este proceso desarrollar la actividad de utilizar las estructuras que tenemos. Ahora, hay que tener en cuenta algo, en el año 2011, tanto Salta como Jujuy van a ser subsede de la Copa América de fútbol, de fútbol, y también van a ser el escenario del Rally Dakar. Esto turísticamente, a ustedes, ¿cómo les sirve? Sergan mucho estos grandes eventos porque aproximan los sectores. Yo creo que la industria del turismo necesita ser fomentada de la misma forma que la industria de producción. Entiendo que el esporte que va a se desarrollar con estas acciones y el fomento de la industria del turismo y de los servicios va a proporcionar un gran evento. Y es claro que nuestro Brasil va a pasar por allá y va a hacer algunos gols y los brasileños, con certeza, estarán también en el Dakar. La Expo Juy se va a hacer en este año en nuestra provincia. Y hoy le preguntamos al gobernador Andrés Puccinelli si existe la posibilidad de que la Zico Sur se haga esta reunión allí en la Expo Juy. Es claro que sí. Yo que soy miembro de la Zico Sur y tengo tratado estas negociaciones, creo que ahora alineamos un punto importante que es misturar los empresarios de la región con nuestros empresarios aquí. Este era el objetivo, fue un suceso a nuestra feira con esta reunión y ahora, con certeza, en los próximos años vamos tener cada vez más incrementado nuestra área industrial y comercial con estas dos regiones. ¡Gracias!